bienvenidos al canal de dufe mi nombre es felipe y estoy muy emocionado porque están acá conmigo el día de hoy voy a estarles compartiendo este producto se llama a new clinical intensive piel es una exfoliación química que como lo hemos mencionado anteriormente la exfoliación física es aquella que se tiene azúcar que tiene bits que tiene puntitos como granitos con lo que te exfolias toda la piel muchas veces pero no todas tiende a ser muy abrasiva para la piel dependiendo de con qué potencia o fuerza te la estés exfoliando yo siempre les recomiendo que a partir de los 20 a 25 años empiecen a cambiar por parcialmente para quedarse en la exfoliación química ahora una exfoliación química en este caso en particular que viene siendo el producto de new es básicamente alfa hidroxiácidos y poli hidroxiácidos contienen muchos ácidos cuando escuchamos la palabra de exfoliación química o ácidos pensamos que es algo muy malo sin embargo no lo es mientras nosotros sigamos ahora sí que las precauciones y las indicaciones que el producto nos con recomiende en este caso este producto se vende en abones eeuu y tiene un precio de 45 dólares el precio regular y en precio en oferta cuesta 26 99 acá en cámara me van a estar viendo lavándome la cara preparándome la cara para poder sentarme en el estudio y compartirlo con ustedes como para aplicaciones de producto este producto contiene 30 mililitros aproximadamente una onza una onza una one fluid ounce como le decimos acá y pues vamos a empezar a hablar estoy muy emocionado principalmente porque siempre me acompañan todas las cosas todas las aventuras que yo me encantan hacer y con la bond tengo una historia bastante bonita y bastante hermosa ya en un futuro se las iré contando poco a poco pero tengo muy buenos recuerdos así que decidí pues ahora sí que prepararme para hacer esta reseña ya pueden verme aquí me remoje la piel está completamente limpia y ahora voy a brincar al estudio aquí les voy a estar hablando de los ingredientes principales que vienen y de uno que otro que me llamó mucho la atención alrededor de toda la lista de los ingredientes dice que este producto contiene agua contiene lácteos ácido láctico que ayuda a incrementar la exploración o que la piel salga la piel vieja que tenemos en los top layers de la piel nos va a ayudar a eliminarla poco a poco dice que cuando se usa en porcentajes de 12% o más la piel tiene a tener beneficios como mucha firmeza y se siente más lisa y más firme sobre todo los beneficios que pueda tener el tercer ingrediente que vemos acá es ácido cítrico que nos ayuda a exfoliar nos ayuda a destapar los poros a darles un respiro y a aquellos porritos que los también hemos tapado los vamos a ver como con bombs como vienen siendo espinillas o con barritos no se preocupen se van a ir sin embargo esto es lo que todo el producto te va a ayudar a sacar todas esas cosas que tenemos en nuestra piel dice que también contiene otro inglés ingrediente que se llama gluconolactón que ayuda a disolver o disolver perdón déjenme que nos cuente si lo estoy haciendo bien disolver lo que viene siendo la piel vieja y reseca que está encima de la piel que muchas veces no no tenemos conciencia de hacer nuestra exfoliación a veces ni siquiera hay personas que conocido que no se lavan la piel y es no hay nada malo en que ellos no lo hayan hecho anteriormente pero cuando tú ya conoces que lavarte la piel exfoliarte la es beneficioso entonces si no lo haces pues entonces ahí entramos en eso de llevar un poco la atención a que te procures más tu piel tiene ácido glicólico que nos ayuda a darle un boost un empuje al colágeno que nos ayuda a darle una brillante es una limpieza dice que el ácido glicólico o glicólico nos ayuda a desvanecer un poco las finas líneas de expresión y alisarlas en conjunto con las arrugas profundas desde que nos ayuda a improvisar y a mejorar en la tonalidad del piel ya sea si tienes paches en parches oscuros o ya sea que tengas algún tipo de marca por el sol y también te ayuda a hidratar la piel contiene también ácido mandelaico que nos ayuda a que la piel se vea más rejuvenecida y más clara en general sobre todo lo que viene siendo la complexión de la cara dice que nos ayuda el ácido mandelaico a también a desvanecer las marcas por los aquellos barritos o el acné en general que nos puedan dejar durante a través de la historia de lo que viene siendo en la lista de los ingredientes nos tiene alguien que alguien dice que nos ayuda a que la piel se vea más rejuvenecida más con un plan como que se vea sumamente hidratada sumamente bonita rejuvenecida contiene el acto y biónico que nos ayuda a improvisar y a mejorar la textura de la piel contiene ácido tartárico que nos ayuda a humectar y tiene propiedades anti edad y también contiene glutamic acid que nos ayuda a mantener un ph balance en lo que viene siendo en toda la piel y ayuda mucho a humectarla ahora que les puedo decir yo cuando estamos usando un tipo de exfoliación química cualquier tipo de producto en general siempre te queremos tener precaución ponerlo no en el lado de de la parte de lo que viene siendo el cachete de la mejilla entonces vi un poquito para que tú te des cuenta si eres piel seca o sensible te recomiendo que uses este producto parcialmente que no sino si sientes que una cosa es que lo sientas como que te da como ligeros pellizquitos o como que uno que otro golpecitos en la piel así como como si fuera electricidad ahora si el producto cualquier tipo de producto se siente con ardor te sientas sentir irritada o la piel se siente caliente o se siente incómodo inmediatamente remuevetelo y no te lo vuelvas a poner hasta que veas que que fue lo que pasó puede ser que un producto ahí te haya sexo muscular anteriormente o que estés usando continuamente retinol o que tu piel simplemente no está cómoda con este tipo de ingredientes esta es la ley ahora sí que la regla de ley porque tú no puedes aplicar tu producto sin saberlo y que muchas veces lo hacemos para verlo mejor y que terminemos más peor de lo que ya podemos sentirnos con nuestra salud en nuestra belleza ahora ya que tenemos conciencia de eso de que una exfoliación va a ser ahora sí que gradualmente y como tu piel se vaya sintiendo el producto nos dan nuestras instrucciones y que les puedo decir acerca de las instrucciones no pueden ser más claras de lo que ellas ya lo son ustedes tienen que gradualmente ponérselo si son piel sensible y nunca han usado este tipo de producto yo sí les recomiendo que lo usen gradualmente les voy a explicar ahora como dice este producto en las instrucciones en la parte de atrás dice que este producto se aplica en la piel limpia de forma de una capa ligera dice que te lo vas a aplicar el máximo el número máximo de minutos que tú te lo vas a poder dejar son 10 minutos sin embargo como lo comentaba anteriormente si tu piel no está acostumbrada a procura aplicarlo hasta un minuto por ejemplo si esta es la primera vez que tú usas un una exfoliación química ponte un minuto nada más no riesges la próxima semana te lo pones dos minutos conforme tu piel lo vaya aguantando hasta que llegue el número 10 que es lo que ellos nos lo recomiendan dejárnoslo por dice aquí que bueno aquí de hecho no nos lo dice pero se los dejo saber yo eviten aplicárselo alrededor de la boca y alrededor de los ojos siempre siempre sean muy precavidos en ese aspecto algo también que les quiero comentar para tener una idea más clara de lo que tú tienes como como expectativa de este producto es que este producto es rey yo lo recomiendo al 100% siempre que te hagas una exfoliación en donde esté ya sea de día o de noche yo preferentemente te recomiendo que sea de noche siempre ponte protector solar de mañana recuerda que tu piel va a estar sensible no te lo recomiendo que tú lo hagas en la mañana porque la mía no solamente pues vas a salir si te ponen maquillaje o si sales a la contaminación o sea es mucho smoke tú no quieres exponer todo eso tu piel ya que te estás haciendo una exposición profunda yo de preferencia te recomiendo que te exfolies y que te lo pongas de noche para que tu piel descanse y absorba todos esos productos que tú vas a aplicarte ya sea tu crema nocturna tu suero suero hidratante o si es un aceitito lo que sea que tú te pongas tú quieres que tu piel se sienta relajada y la dejes descansar con productos que le den nutrientes que son necesarios para ella no es lo mismo que tú salgas directamente te pongas maquillaje que el polvo que labial que tantas y tantas cosas que nos ponemos cuando nos maquillamos así que sean más conscientes de cuando se hagan una exfoliación lo hagan de día como pueden ver ahora mismo tengo lo que viene siendo la mascarilla y hoy el producto en general se siente como una mascarilla de esas que se jalan pero no lo es mi piel se ve sumamente brillosa porque el producto ha sido sin efecto no tiene ningún aroma no arde no pica no se siente incómodo sin embargo mi experiencia no significa que tu experiencia va a ser igual si tienes algún tipo de ardor si te incomoda retíratela por completo ahora ya saben ustedes que está este producto es de abón así que les voy a dejar aquí lo que viene siendo mi tienda de abón si ustedes desean comprarlo no comprarlo está muy bien si no tienen consultor o consultora diríjanse a mi link y si tienen consultor o consultora pregúntale más acerca de este producto yo les voy a estar dando mi opinión honesta ya saben que hay productos de abón que me encantan hay otros productos que no me gustan y así yo siempre les doy la verdad de cómo yo siento que se sienten los productos en mi piel reseca de una persona casi de 40 años ahora me voy a remojar todo esto y voy a regresar ya que me lo haya limpiado ya que me haya sentido tranquilo así por completo y voy a regresar con todos mis productos de belleza ahora regreso ya he regresado y aquí tengo la piel completamente limpia no sentí como les comenté anteriormente no sentí ningún tipo de ardor ningún tipo de irritación pero si veo en mi piel notoriamente aquí lo están viendo a mí por ser piel más seca usualmente me salen whiteheads o las espinillas blancas si estoy notando que me sacó bastante suciedad que tenía me está limpiando los poros por completo como pueden verlo aquí definitivamente mi trabajo muy muy bien en mi piel me gustó mucho no sentí que me irritó no sentí para nada ningún tipo de desconfort o de desconforte miren aquí nada más como se pueden ver mi mi textura de mi piel como me está ayudando a exfoliarla de verdad que he quedado encantado con el resultado de este producto si me dejan de decirle ahora mismo qué es lo que yo opino yo lo recomiendo 100% siento que funciona de maravilla desde la primera ocasión si les pido que si es la primera vez que lo ocupan sean muy precavidos como lo aplican evitando los ojos evitando el área completa de los ojos y el área completa de la boca si tienen barba como yo van a tener que aplicarse alrededor de todo lo que es la barba recuerden removerse muy muy bien este producto con agua y con jabón para su beneficio para que no les quede ningún tipo de residuo y pues qué les puedo decir les voy a estar enseñando lo que viene siendo mi cuidado de piel mi rutina de piel ahora que ya me expulí van a tratar de evitar esa noche y en la noche que continúa a no usar productos irritantes a no usar ningún tipo de ácido a dejarla descansar del retinol si es que usan el retinol quieren ponerse algo más su din más humectante el único ácido que yo opino que pueden potencialmente ponerse es el ácido hialurónico y pues como pueden ver acá me voy a estar haciendo mi rutina de belleza estoy usando el tónico de la marca charlotte tilbury este se llama glow toner o el tónico para darle brillar a tu piel me ha encantado siento que ha sido sumamente muy cómodo para mi piel no tiene ácido hialurónico no tiene así como que ustedes digan ingredientes que potencialmente van a derretar tu piel no me ha encantado mucho el siguiente es este de la esencia de pat mcgrat esta se llama divine rose y es una esencia hidratante ya he hablado de ella anteriormente me ha encantado me ha sido de sumo sumo beneficio y me encanta me gusta mucho el hecho de que tiene lo que viene siendo el agua de rosas en ella ahora voy a estar usando este producto de abón que es un humectante es un booster es un suero hidratante que me ayuda me gusta mucho porque tiene ácido hialurónico y últimamente ha estado usando también lo que viene siendo la mascarilla para los labios me ha fascinado de abón la que divina y para crema de para el contorno de ojos la crema de aguacate de kilos ahora vamos a estar sellando todo esto con un humectante si ustedes quieren ponerse un suerito de cbd o de lo que ustedes piensen que les puede relajar se lo recomiendo adelante este es el momento para hacer eso pues para sellar mi punto final yo sí les dejo saber que cuando usen un tipo de productos y sean cuidadosos lo van a disfrutar como pueden ver mi piel sí sí se ve bastante que se eliminaron bastantes cositas que no necesitaba y si se los recomiendo pienso yo que es un producto que es un suero bastante bastante bien gastadito y aquí ya se mencionan todos los productos que se mencionan en este video de mi rutina de belleza y pues después lo continué con kios esto es el tema de aguacate que me encanta porque las sujetas alrededor de los ojos me sirve bastante bien y es un producto que me va a dar mucho la pena dura muchísimo tiempo y siento que es un producto que no mucha gente va a leer que me les puedo decir se lleve mis labios con el abón a miu bar me si esta es una mascarilla para los labios como pueden ver es muy parecida a la leche me encanta siento que sirve bastante bien lo pueden ver aquí mis labios y la crema me encanta esta es de piu cam yo esta lo pueden comprar en el estadio que no debe ser más económico este producto tiene un valor de 19 dólares pero que precio de dólares de 40 dólares pero ya se me tiene al estadio van a estar haciendo presionado por estar haciendo de 95 o de 75 ahora voy a darles mi punto final ya me puse de todo ya como lo vieron acá ustedes estuve poniendo lo que viene siendo mi tónico de Charlotte Tilbury que este es un tónico libre de ácidos es súper hidratante también me puse mi esencia hidratante de palma gratt labs que también es otra esencia hidratante para mi piel para que no se sienta sumamente reseca me puse el en moisture lock este es un booster que vienen aquí en eeuu de abón es y sumamente hidratante e humectante que me encanta me encanta me encanta después lo continué con kills esta es la crema de abocado esta me encanta porque las ojeras alrededor de los ojos me han servido bastante bien y es un producto que de verdad vale mucho la pena dura muchísimo tiempo y siento que es un producto que no mucha gente habla de él que más les puedo decir seguí mis labios con el abón a new vitamin c esta es una mascarilla para los labios como pueden ver es muy parecida a la nesh me encanta siento que sirve bastante bien lo pueden ver aquí en mis labios y la crema humectante esta es de piu can you esto lo pueden comprar en style van a que es donde les sale más económico este producto tiene un valor de 19 dólares creo que el precio regular es de 40 dólares pero ayer que me metía a style van a estar checando el precio y eso es lo que cuesta 19 en 95 19 75 muy humectante si noté que mi pie sería sumamente brillante se veía más reluciente pero también no te que las a las espinillas blancas no sé si es una manera de decirlo en español tiene mucho tiempo que no hablo de ello pero las espinillas blancas se me salían por ejemplo de este lado y si se nota en la piel en una definitivo cambio si notan por aquí los brotes empiezan a salir son cuando estén ese tipo de exfoliación en su piel definitivamente ustedes tienen que tener más en cuenta que una exposición no solamente va a ayudar a sacar todas las cosas que tu piel tiene encima pero ayudar a darle más luminosidad a remover todas las células muertas y ayudar a destapar los poritos que tenemos muchas veces pues tapados por tanta contaminación o por falta de limpieza o por mucho maquillaje yo sí les recomiendo al 100% que si ustedes están conscientes de que van a hacer un cambio de una mejoría de su piel terminando estar el producto al 100% porque el producto es fabuloso me parece excelente el precio que está de 26 99 por una onza 30 mililitros precio regulares de 45 dólares si ustedes no tienen consultor o consultora de abón déjenmelo saber y con mucho gusto yo les estaré pasando aquí en el enlace lo que viene siendo un catálogo en línea para que ustedes puedan estar enterándose más y si tienen alguna pregunta o sugerencia también tienen la línea de abón del 1 800 y pues si más nos estamos viendo pronto cuídense mucho y les la mantengan muy muy bien en donde quiera que me estén viendo déjenme su comentario y hasta luego